para adentro me quería echarle en la basura porque la vas a echarle en la basura vos que dice por eso yo decía que decía ahí ajá entonces vamos venga vaya pues a donde vamos primero aqui vamos a cobrar bronzer que es eso? es un bronzer es una cosa es como licuado con helado ajá como que es como hielo picado no se como como jugo pinta de sabor vaya dele pues esperma de pitufo ay que feo dice hawaian cosmopolitan ponche caliente ponche frozen esperma pitufo cuba libre ah pero es que aquí mira lo que es no es ponche de hielo no es frozen de hielo no es si te vas a tomar uno ay no porque? ay dios mio bendito y dulces? de cual vas a querer? de cual vas a querer? a mi me gustan de eso ay que son esas? no no se no me acuerdo pero mira ponelas ahí que te las vas a robar? que barbaridad piensa que no voy a alcanzar para una cosita de esas aquí hay cadenas aquí hay cadenas, collares, pulseras me voy a agarrar bojas jajajaja una copia no vaya jajajaja donde mas vamos? zapatos? hay gorras chilindrina cuando veíamos a la como se llama? a la chilindrina comieron esas coletas así y uno jajajaja te quedas con la boca bien con ganas te voy a agarrar ahí vaya zapatos mira cuáles te gustan los agarras y estela ir corriendo esos no si el día estaba acá te mandas una hija para mi si cuáles vas a comprar? no muy baratos ahhh que vos sos fina? si ah ya esta bien que más vas a ir a ver? aquí hay café café a arte y para donde me llevan ustedes? ay mi amor dice tu sobrina que le compre un collar si por favor besos no hombre bueno que si por te perdes de eso pa por eso te reconoce no pero no cómprame uno de esos yo quiero uno de estos cómprame un collar ay no eso no me gusta se te va a tragar una araña eso porque son como tela de araña ajá si y es atrapa sueño dicen si o sea que con esto no dormís? si porque ahí te lo esa cosa te lo agarras hay bolsones y hay de todo mucho y que? me lo agarré y me lo agarré ya no vas a dormir? yo aquí no conocía pero esto está bien bonito bien bonito don jocote se emocionó al ver el jocote roma se emocionó al ver el jocote dale la mano pues no 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 ahhh bueno no no jajaja aquí hay de todo café quiero ver hay más c spannрас hay tipos ropa salvadoreña, del salvador hay artesanías de madera hay carteras, hay llaveros, hay de todo hay lagartijas para hacer ejercicio dicen porque si uno hace lagartija cuando está gordo dicen que baja rápido entonces ya están hechas de madera para que no cueste hacerlas para donde? hay muñecas yo soy el salvador vamos para el trompa de chucho dicen que es un chile pero cosa seria ahi esta oh pero eso huele bien, solo huele lo suficiente lo fuerte del chile es bien fuerte lo vas a probar? yo lo voy a probar yo lo voy a probar nooo si yo lo voy a probar no es muy fuerte no es muy fuerte vas a llorar vas a llorar hay cosas de conchas sin su supervisión sin su supervisión no puede hacerlo dice si esta bien poquitito no te vayas que nervios se ha probado chile solo tocado solo tocado reír le dame la cara pues si lloraste quiero ver yo estoy llorando que paso? que paso? ay! esta chiloso yo te dije carabayuna yo te dije yo no quiero morar ya lloraste? no si llorando no quieres agua pero aqui no hay hinchada los labios pican mucho pican mucho yo les dije yo no hay agua no, ya no hay